¿Utiliza muchas monedas? Entonces esta información le será de mucha utilidad porque en 2025 las monedas de 1, 2 y 5 pesos tendrán cambios y aquí en Informe Capital te contamos cuáles serán. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dieron a conocer las próximas modificaciones que realizarán a las monedas de 1, 2 y 5 pesos. Actualmente estas divisas están compuestas de bronce con aluminio y las autoridades monetarias propusieron sustituir su composición por una de acero recubierta de bronce que consideran más adecuada. Y aunque tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda no dieron a conocer cambios en el diseño de las monedas, los ciudadanos se dieron a la tarea de proponer algunos elementos y personajes que les gustaría apreciar en las divisas que comenzarán a circular el año próximo. Pues ahora sí que personajes, sus importantes, ¿no? Para nosotros. ¿Quién le gustaría que aparezca? Los niños héroes, el actual presidente, o sea, gente que realmente haya apoyado al país, ¿no? Pues me gustaría tal vez que fuera la del reciente presidente, ¿no? Que tenemos tal vez, de este que está, que todavía no sale. Pues Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Lázaro Cárdenas, que fueron los que han ayudado al pueblo. Los ciudadanos también pidieron a las autoridades monetarias del país que la denominación de las nuevas monedas sea más fácil de identificar. Si se confunden, puede ser con la de peso, las de dos pesos, las monedas de 20 con las de 10. O sea que también depende del diseño que vayan a sacar para no confundirnos tanto. Sí, pero antes, por ejemplo, no sé si vayan a traer el diseño que tienen para los invidentes. Exacto. ¿No? Eso también sería un punto importante para los débiles visuales. Con las nuevas monedas, seguramente usted se preguntará qué sucederá con las actuales divisas, pues no tiene de qué preocuparse, porque las autoridades dieron a conocer que apegadas al artículo quinto de la ley monetaria, las monedas de 1, 2 y 5 pesos que actualmente circulan en todo el país continuarán con el poder liberatorio hasta que sean retiradas de circulación por el propio Banco de México. Con imágenes de Joel Arias, Erick Pinto, Informe Capital. ¡Gracias!